¡Hola de nuevo y bienvenidos al canal! Espero que estén súper bien. Yo aquí tengo mi café que no me terminé a pesar de que ya lo preparé hace un montón de tiempo. Me levanté, preparé mi café, tomé un montón de agua, un litro, siempre tomo agua tibia, siempre un litro. Y luego hice mi workout del calendario de Pamela Riff. Les voy a dejar un link abajo por si quieren intentar hacer sus videos. En serio, es otro nivel. Me duren los brazos y estoy sosteniendo esta cámara, pero todo bien. Mientras he estado moviéndome durante la mañana y mientras me cambiaba y me arreglaba, estuve comiendo unas pocas de estas barritas, estos bites que hice con mantequilla de maní, avena y un poco de aceite de coco y azúcar de coco. Está en mi último video de recetas veganas con avena. Se las voy a dejar por aquí en una tarjeta, pero sí están súper sencillas, súper ricas y tengo que comerlas porque nadie más las va a comer. Mi hermana no come nada de eso. Ok, tengo un pequeño dilema. Ya preparé mi smoothie, mi licuado, pero no sé si dejarlo así y tomarlo, así súper rápido, o prepararlo como un bowl y cortar un poco de fruta y armarlo. Nueces, las barritas de mantequilla de maní con granola encima. Creo que solo diciendo todo eso ya me antojé, así que vamos a seguir preparando el desayuno. Esto no es todo. Todavía la historia continúa, señores. Y ya les muestro el resultado final cuando tenga mi tazón de smoothie de licuado preparado. Si ustedes tienen alguna idea de por qué hago tantas rimas sin intentar, déjenme saber. Necesito saber la razón. No sé si vean este video antes o después de San Valentín, pero igual creo que aquí hay como un tema rojo así todo de San Valentín. Para los toppings utilicé las barritas que les mostré, maranto natural inflado. Esto no lo había comprado desde hace muchísimo tiempo y ya lo extrañaba. Es... es... no es la gran cosa, pero es para variar. De ahí agregué frambuesas congeladas. También chispas de chocolate al 70% porque dije, necesito chocolate en mi vida hoy. Y finalmente un poco de granada que es... son como semillas de una fruta llamada granada. Entonces le sacas todas las semillas y te quedas con esto, que son como perlitas. Es súper bonita la apariencia y sabe también rico. La verdad tomé la decisión correcta de hacerlo en bowl porque sí tengo más hambre después del entrenamiento y hay que escuchar a nuestro cuerpo. Si nos dice un día que solo tomemos un licuado, está bien, pero también está bien cuando nos dice que comamos una porción extra de fruta ese día o de vegetales. Yo tengo días en los que todo lo que quiero es una ensalada gigante y ya, nada más. Pero hay otros días en los que quiero espagueti para cenar y para almorzar quiero arroz y para desayunar quiero avena. Entonces la mayoría de gente diría, ay no, un montón de carbohidratos. Pero ya les digo, hay que escuchar a nuestro cuerpo, hay que saber que no todo el tiempo vamos a querer los mismos alimentos porque no todo el tiempo necesitamos la misma cantidad de unidades de energía, por decirlo así. A veces estamos haciendo más cosas, a veces estamos haciendo menos cosas y de eso se trata esto de comer intuitivamente, de ir escuchando a nuestro cuerpo. Y al principio es complicado porque es un poco difícil saber cuándo detenerse o cuándo comer o cuándo no comer o cuándo sí comer. Pero luego ya te vas conectando más con tus señales de hambre y de saciedad y ya. Ahora sí, vamos a probar porque estoy hablando demasiado. Yo por aquí como ya voy a grabar tengo todos los ingredientes, tengo el aceite de sésamo, azúcar de coco porque no tenía jarabe de maple. Y creo que queda mejor con el jarabe, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Sal, también tengo fécula de maíz, un poco de jengibre en polvo, el fresco es mejor. Algo de vinagre, algo de vinagre de sushi o vinagre normal blanco, pero luego con el azúcar ya hace dulce. Y de ahí tengo bastante salsa de soya. Y antes de que me olvide, aquí está la coliflor ya lista. Voy a hacer como una especie de bites o como alitas que no son alitas con esto, entonces vamos a ver cómo queda. ¡Gracias! 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 No sé que todo está un desastre, pero miren nada más, miren, 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 miren. Estaba siendo escéptica y no pensé que iba a quedar tan bien, pero resultó. Ya me puse una chaqueta porque me hizo bastante frío y... ¡Wow! No, en serio, tenía pocas expectativas para esto porque nunca había hecho algo así. Peor con coliflor, casi nunca compro ni como coliflor en general porque me hincha bastante. Pero leí en internet que si las horneas y si las cocinas totalmente y por bastante tiempo, puede ser que no te hinches. Ya probé un poco y está buenísimo, pero quiero probar un poco más con ustedes y con arroz y mezclando todo. Vamos a probar aquí con la salsa. Aparte de que esto está buenísimo, creo que no tengo mucho que contarles, de hecho voy a viajar y por eso estoy haciendo un montón de cosas. Es viaje esencial, no he hecho ningún viaje desde el año pasado, desde el 26 de febrero, no he viajado fuera de la ciudad. Pero en Ecuador el domingo 7 son elecciones presidenciales y te dan un documento de votación y eso es necesario para cualquier trámite próximo. Ahí está Ecuador con sus cosas, entonces tengo que viajar. No voy a estar aquí por una semana, creo, y ya no quiero viajar, pero bueno. Por aquí dejo lo del almuerzo y nos vemos en un ratito para la cena. ¡Suscríbete al canal! Y listo, esta va a ser la cena. Está bastante predecible porque ustedes ya me conocen, soy fan de tener una ensalada gigante así como esta. Pero esta vez en vez de poner pasta o arroz, decidí agregar esta tortilla de trigo y probablemente agarre otra, pero esa sí la voy a calentar porque esta ya me la comí a la mitad medio frío. Pero este aguacate no se ve tan feliz. Vamos a ver si está mejor... No, no. Mejor ahí. Ok. Voy a hacer un pequeño story time del por qué como tan temprano. Y es porque yo no solía comer tan temprano cuando era adolescente y todo eso porque me daba igual tener reflujo, pero luego ya llegas a los 20, 22 y te das cuenta que en serio lo de tu reflujo no se arregla con solo pastillas o jarabes y es mejor comer temprano cuando se puede. En serio, ahora casi no tomo antiácidos y es mucho mejor para mi estómago. Y sepan diferenciar conductas que son por restricción, enmascaradas por salud. Y para muchas personas la acidez viene más tarde en su vida, pero yo casi me muero, casi me muero cuando era bebé por comer juguetes sucios y basura, literalmente basura. Entonces me llevo a un hospital, todo así bien trágico, pero sobreviví y aquí estoy. Entonces desde ahí tengo un estómago extremadamente, y digo extremadamente sensible. Eso es. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por acompañarme durante este día de recetas y experimentos como las, no sé, los bites de coliflor que salieron mejor de lo que esperaba. Y ahora quiero más. Quiero más. Esta semana es la final de los exámenes del semestre y encima he tenido que adelantar videos y contenido extra para no sentirme abrumada. Cuando voy a Puerto Viejo, en serio, estoy ahí, así varada y no hago muchas cosas porque paso con mi familia. Acá siento que soy independiente, allá no. Entonces sí me hace sentir un poco mal cada vez que vuelvo a mi casa de la infancia. Agradezco a la persona que inventó el tofu, especialmente el tofu amado y firme, porque yo, yo soy fan. Y las tortillas, las tortillas también son un buen invento. Y sin más que decir, yo los veo en un próximo video, espero que tengan un día excelente y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver este video y si no se han suscrito, háganlo y dejen un like, por favor. Y de nuevo estoy rimando. Ok, lo siento por las rimas. Yo me voy. Y lo siento también por pronunciar demasiado la R. La R. Ok, bye. Que quede claro que no me quería ir aún, pero mi cámara se está sobrecalentando y en cualquier momento se va a apagar. Entonces, se habrá tirado de eso. Ok, bye.